Recordar este caso en el que la semana pasada le hablábamos que fue localizado el cuerpo calcinado de una mujer que posteriormente se dieron a conocer detalles como que era una víctima menor de edad y que luego durante las semanas las autoridades informaron que fueron detenidas dos personas que pudieran estar vinculadas con este hecho, que incluso a estos dos presuntos asesinos los vinculan con un grupo delictivo. Se trata de Lorenzo G.G. y Javier Efraín P.C., quienes estarán enfrentando cargos por el delito de feminicidio por el hecho ocurrido el 19 de junio de 2023 en Villas de Alcalá. Fue mediante esta detención que los elementos de la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género mencionaron que se formuló la imputación en contra de estos dos hombres. Y es que estas personas que fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación mediante órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas los días 22 y 23 de junio le estarán enfrentando cargos por un feminicidio, pero en este hecho por una mujer de entre los 40 y los 45 años de edad que hasta el momento no ha sido identificada. Las indagatorias ministeriales que se llevaron a cabo por medio de esa unidad especializada establecen que entre las 7 de la tarde del pasado 18 de junio y las 3 de la mañana del 19, es decir, de lunes, en un domicilio del fraccionamiento Villas de Alcalá privaron de la vida a su víctima y que la causa de muerte fue que utilizaron algo para cortarle el cuello. De la misma manera mencionaron que arrojaron e incendiaron el cuerpo de la mujer ya sin vida en un terreno baldío en ese mismo fraccionamiento. Posteriormente se informó que será el próximo 28 de junio a las 2 de la tarde que se lleve a cabo la audiencia mediante la cual se resolverá la situación jurídica de estos dos presuntos artistas asesinos.